Maratón de programa el de este jueves como están viendo, pero al ser el último jueves del año, del año aquí en Cantabria por la mañana, no queríamos dejar de irnos de viaje. Para ello, como llevamos haciendo durante este 2014, nos acompaña ya en el plató del programa Cristina de Lozano de ViajeEnMiMochila.com. Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días. Bienvenida a un jueves más, decía último jueves del año para nosotros en este caso en el programa. ¿De qué vamos a hablarles hoy a los espectadores? Bueno, pues hoy vamos a hablar de una página web que se llama Couchsurfing y que sirve para poner en contacto a viajeros con presupuestos ajustados que quieran conocer un destino a través de la gente local. ¿Cuál es la filosofía que sigue esta página, Cristina? Bueno, pues hay mucha confusión respecto a lo que es Couchsurfing. Mucha gente piensa que es eso de dormir gratis en casa de otra gente y ya está. Y sí, en parte es eso. Tú duermes gratis en casa de otra gente. No cuesta nada ni apuntarse a la página web ni alojarte en casa de otras personas una vez que te aceptan. O alojar tú a otras personas. Pero la idea no es que tú duermas sin pagar nada, que un poco también. La idea es que puedas conocer gente y conocer lugares de verdad a través de esa gente de los locales que son los que de verdad saben que hay bueno en un sitio. O sea, que no solamente es el tener un alojamiento económico, sino esa filosofía de conocer a la persona donde te vas a alojar y que de algún modo sea tu guía turística durante esos días en el lugar, ¿no? Sí, yo diría más que eso, que es mucho un intercambio cultural, de conocer otras personas, otras culturas, otras formas de hacer las cosas. Eso es lo realmente bonito de hacer Couchsurfing. El poder compartir con una persona que antes no conocías, que te abre las puertas de su casa, que es súper bonito, y compartir esa experiencia y ver otras realidades y acercarte a otro mundo de una manera que no esté escrita en las vías. Bueno, Cristina, nos ha preparado un paso a paso de lo que debemos hacer para utilizar esta página web. Lo primero de todo, lo comentabas antes y lo estamos viendo en pantalla, lo que sería el registro. Cristina, que nos comentabas, es totalmente gratuito. Sí, hay que registrarse. Se puede registrar uno dando simplemente a Join, o puedes registrarte a través de Facebook o a través de un e-mail. Entonces, tú eliges la forma que quieres y te registras. La página te va a pedir que rellenes una serie de datos. Cuanta más información haya sobre ti, pues es más fácil que a la gente le caigas bien o le gustes o se quiera quedar contigo, ¿no? Así que interesa que tú rellenes bien tus gustos, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, Cristina, sería el primer paso después de ese registro previo en el que buscaríamos anfitriones, es decir, lugares donde alojarnos, personas con las que alojarnos en la ciudad concreta a la que queramos viajar. Sí, por ejemplo, aquí hemos puesto Madrid y en Madrid nos salían casi 40.000 personas con las que poder alojarnos, que es una pasada. Entonces, no vamos a poder mirar cada perfil para ver de los 40.000 casi cuál es el que más nos cuadra. Entonces, lo que podemos hacer es ir a la barra lateral, que es la derecha, en Search Files y poner los parámetros que queramos. Por ejemplo, pues buscamos gente que nos dé alojamiento, que sea de este sexo, que tenga esta edad y él nos busca. Y una vez que nos busca, pues saldrían resultados. Por ejemplo, este sería el siguiente paso, que es la lista completa de los anfitriones que tienen los requisitos que nosotros hemos puesto en ese buscador que nos comentabas. Bueno, aquí vemos perfiles de usuarios, ¿vale? Por encima. Entonces, donde en rojo iría el nombre, que aquí lo hemos borrado para garantizar la seguridad de las personas. Y vemos, subrayo en verde, las referencias que hay, subrayo en amarillo, los idiomas que hablan. En azul tenemos la tasa de respuesta de esas personas. Quiere decir que cuántas personas han enviado un mensaje y les han contestado. Por ejemplo, en medio vemos, pues 60% o el de abajo tiene 100%. El de 100%, por ejemplo, sabemos que si le escribimos probablemente nos conteste para decirnos que sí o para decirnos que no, porque no están obligados, ni muchísimo menos, a aceptarnos en su casa. Que eso es una cosa muy importante. Tener un perfil aquí y estar dispuesto a aceptar personas no significa que tengas que aceptar a todas las personas que quieran quedarse en tu casa, ni muchísimo menos. ¿Veis? Por ejemplo, esto es un ejemplo claro de cómo vamos modificando parámetros para cribar la luz. Que vayan variando, ¿no? Sí. Y según nuestros parámetros, los que he puesto yo, por ejemplo, aquí, pues venga, que acepten alojamiento, que sean mujeres y un par de ellos más, pues me saldrían 12 personas dispuestas a acogerme en Madrid, ¿vale? Que ya es mucho más fácil que 40.000 personas. Y con esta lista, pues nos pondríamos a buscar ya más a fondo, ¿vale? Y empezaríamos a analizar de esas 12 personas que finalmente nos han quedado con el perfil que buscamos, cuál de todas va a ser la que finalmente más nos interese, ¿no? Por ejemplo, esta. Tiene cuatro referencias positivas. Habla castellano y tiene una tasa de respuesta de más del 70%. Y además vive en el centro, que está muy bien. Y tiene verificada su cuenta, que es esa estrellita verde. A mí eso me da mucha seguridad. ¿Y qué significa tener verificada la cuenta? Significa que tú has hecho todo el proceso bien para registrarte y que lo has validado con un e-mail, con un teléfono, que has validado tu identidad, ¿vale? O sea, que no eres una persona imaginaria ni un spam teóricamente. Esa sería la identidad de la persona que nos aparece a nosotros, ¿no? Tal y como veríamos su perfil. Sí. Ahí estamos dentro de su perfil, que como veis tiene muchísima información. En About te cuenta, pues, cómo es ella, lo que le gusta. Pues esta es una persona optimista, no sé qué, es profesora, vive con su marido, etc. En My Home, mi casa, que sería a donde iríamos y pinchamos ahí, llegamos a una pantalla de este tipo, pues te explica cómo es su casa y cuáles son sus normas. Ella te dice, vive en una casa pequeña, con solo una habitación. Tú vas a dormir en mi habitación, yo voy a dormir en el salón con mi marido. Cómo trabajamos en casa, estaremos todo el día, así que podemos ayudarte en lo que quieras. Aparte, tenemos mascotas, dos gatos y un perro y somos fumadores, por lo que puedes fumar. O sea, esas son las condiciones de esta persona que te está invitando a su casa. O sea, para que veamos cuál es el espíritu de esto, de compartir y de ayudar y de ponerse a disposición del viajero. Y otra cosa que tenemos son las referencias. Aquí tenemos referencias de otros viajeros que han estado en casa de esa persona que estaban encantados. También podemos preguntar dudas, ¿no? Sí, para preguntar dudas, en este mensaje, si nos ha gustado el perfil de esta chica, le daríamos a Stay With Hair y la rellenaríamos en cuestionario para pedir alojamiento en su casa. O podemos mandar en ese mensajito que hay ahí, entre los puntos suspensivos y el Stay With Hair, le das a ese mensaje y puedes preguntarle lo que quieras. Por ejemplo, oye, voy a llegar a las 12 de la noche a Madrid, ¿no? ¿Hay forma de llegar desde el aeropuerto a tu casa en transporte público? Una duda que se me ocurre. Pero podemos preguntar lo que queramos. Si seleccionamos, por ejemplo, de esos 12 anfitriones 3, que son los que más nos interesan, Cristina, ¿les podríamos pedir alojamiento a los 3 para unas fechas concretas, para no quedarnos solamente con uno y que, por ejemplo, en esas fechas nos diga imposible estar en mi casa? ¿Podríamos solicitarlo a más de una persona? Sí, podemos solicitarlo a más de una persona, pero no podemos confirmarlo con más de una persona. Porque es muy raro que si alguien se ha comprometido a tenerte en su casa, a invitarte a su casa, porque tú se lo has pedido, te deje colgado. Vamos, yo nunca jamás he oído eso. ¿Qué puede pasar? Sí, igual que puede pasar que tú te hayas comprometido a ir y no vayas. Pero no sé, vamos, está muy mal hecho y el comentario que te van a dejar va a ser negativo y te lo habrás merecido. Y al revés. Pero sí que puedes hablar antes de cerrar ningún contrato con varias personas, porque de hecho, pues igual escribes a alguien y no te cae todo lo bien que te gustaría o no hay química o no cuadras y decides que no te quieres quedar en su casa o esa persona no puede por la razón que sea, que está en su derecho o no quiere o ni te contesta. Entonces tú puedes escribir a cuantos, lo diré, gente que te quiera alojar quieras y luego ya quedas con uno. Solo puedes quedar con uno, pero hablar, puedes hablar con los que quieras. Quedas definitivamente con esa persona y te puedes hacer a través de Couchsurfing una visita por Madrid, conocer gente y además muy económico. ¿El muy económico, Cristina? No, no. Totalmente gratis. Totalmente gratuito. O sea, ni siquiera la voluntad, ¿no? Que podríamos decir. Pero sí que está bien tener un detalle con esa persona que te hospeda. No es obligatorio y tampoco es que lo espere, ni mucho menos, y no se va a enfadar ni le va a parecer mal. Pero si está dentro de nuestras posibilidades, sí que es bonito, pues, no llevarle un detalle igual de donde vengamos, pero sí invitarle a una caña. Que menos que una caña que tampoco nos cuesta nada y no se ha abierto las puertas de su casa. Seguramente nos ha tratado súper bien, muchas veces te invitan a hacer nada. Es que, o sea, te dan tanto que es que te sale solo, o sea, va a salir solo. Bueno, pues, una forma diferente de viajar con la que queríamos acabar este 2014. Cristina, agradecerte que hayas estado este año con nosotros. Todas esas recomendaciones y viajes que nos has mostrado. Y te esperamos aquí el próximo año, en 2015, para seguir hablando de nuevos destinos. Muchísimas gracias. A vosotros. Aquí estaré. Nos marchamos a unos minutos de pausa. Muy, muy breve, porque Aura Tazón ya está aquí esperándonos para hacernos las recomendaciones de esta Navidad. Aura Tazón ya está aquí. Aura Tazón ya está aquí.